Bienvenidos, Shalom Rastafari. Hoy es agosto 3, 2014, domingo, como se reconoce en el mundo, en el sistema corrupto, en este siglo mundial, en este mundo gobernado por los gentiles. Sin embargo, en el Etiopía lo reconocemos como el primer día de la semana, Ijud. Entonces, feliz Ijud, feliz primer día de la semana, y en especial, hoy, al empezar a oscurecer, entramos al segundo día de la semana, sería agosto 4, aunque en este sistema mundial no se reconoce el cambio hasta las 12 de la noche, pero nosotros como fiel y verdadero Rastafari reconocemos que el día empieza al oscurecer. Primero las tinieblas, la oscuridad, entonces hubo luz, y por esa razón, al oscurecer, iniciamos el principio de un nuevo día, y en este caso un día que guardamos en memoria, agosto 4, el día que recordamos el, como es reconocido, el Tisha B'Ap. Entonces, es un día, es un día que mantenemos separado en el sentido, al menos dedicamos tiempo para siquiera pensar y recordar y mantener en la memoria fresca la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, después del nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, es un día de lamentación, es un día que recordamos y que lamentamos por la destrucción del templo. Igual como Rastafari, habiendo sido aquellos a quien se le entregó la revelación de parte del Hijo, Jesús Cristo, a nosotros la revelación del Padre, y ha sido revelado a nosotros, Y por esa razón, nosotros igual, no solo guardamos la memoria de la destrucción del templo en Jerusalén, en el año 70, después del nacimiento de Cristo Jesús, que de hecho, para dar un poco de historia sobre eso, al suceder eso, Israel huyó, y algunos huyeron para Europa, unos hacia Asia, algunos huyeron a África, incluso unos se fueron más allá de los ríos de Etiopía. Entonces, de ahí empezó lo que reconocemos como la dispersión de Israel a las cuatro esquinas del globo. Pero ahora nosotros como Rastafari, siendo una gente que estamos en los tiempos adecuados, o sea, nos movemos con el espíritu correctamente, conociendo, reconociendo el tiempo a través de las señales, nosotros incluso lamentamos la destrucción del Sion africano. El Sion africano es el lineaje, el Sion, el Sion es el lineaje del trono de Jehová de Yahweh sobre la tierra, el trono del gran Rey David, establecido en Etiopía a través de Solomón y Shiva. Y entonces, en el año 1974, Etiopía, el mundo sufrió, y lamentamos ese sufrimiento, en cual se destruyó el Sion africano en Etiopía, en la conspiración de las fuerzas satánicas del diablo, y el plan de, en el inglés se reconoce como el Co-Intel Pro, Counter Intelligence Program, el programa de contrainteligencia que estaba aplicado por la CIA, por la CIA, la, la, el centro de investigaciones, ¿cómo se dice?, la agencia del centro de investigaciones americana, norteamericana. Entonces, ellos ejecutaron el programa reconocido como el Co-Intel Pro, y el propósito es para, para detener el, detener el, el crecimiento del, del messiahs negro. Y de hecho, así lo dicen los, en los, en los, en los documentos de la CIA, de la agencia de, agencia central de inteligencia norteamericana. De hecho, en los documentos dice, to stop the rise, para, propósito para parar el, el adelanto, o el crecimiento, o el, o el levantar, de, el levantamiento del messiah, del messiahs negro. The black messiah, to stop the rise of the black messiah. Parar el crecimiento, o el, el levantamiento del, del messiahs negro. Eso lo dicen los documentos, tenemos evidencia y fotos de los documentos, copias de los documentos, no imprimidas, pero a través de, del internet las, las hemos obtenido. Entonces, con esa conspiración, e incluso los, los rusos y, y comunistas, y, y todo el mundo satánico, aliándose, tal vez no se, no se llevan bien entre ellos mismos, pero se, se, tenían un mismo propósito en no permitir que, que se conociera, o que se levantara el movimiento del, del messiahs negro. Porque eso, en sí, es la destrucción de la supremacía blanca, eh, que gobierna este mundo. Entonces, nosotros, lamentamos, ah, pues ese, ese, ese paso necesario, pero, y por cuál razón Etiopia ha sufrido, y, y lamentamos el sufrimiento, pero pidimos que han pasado estos cuarenta años de gracia, y, y ahora, ah, pidimos al más alto que, que, ah, que regresen los Etiopis al verdadero Dios. De hecho, tiene que ver con, con la lectura semanal Rastafari, número cuarenta y cinco, titulada Iorea Jehová, porque durante, dentro de la lectura de los profetas, en el libro del profeta Isaias, capítulo cuarenta, del verso uno al veintiséis, dentro de esos versos, dice, y, y, y digan, con voz alta, o, o algo así, dice, o, ah, o sea, testifiquen Jerusalén, y testifiquen, oh, Sion, ah, díganle a las ciudades de Yuda, he aquí tu Dios. Entonces, le decimos a Etiopía, he aquí, el amado Ihaile Selassie. Lo han traicionado, aquellos que, quien los liberó del yugo de Egipto, ah, y, y, ah, han traicionado a quien los, quien los mantuvo, el, el padre que los sostenió, y, pues, vemos los resultados de eso. Sin embargo, positivamente miramos hacia el futuro, y, y sabemos que, eventualmente va a arrepentirse Etiopía, y, y regresará a, el amado Ihaile Selassie. Y, ah, aquel quien, quien, exaltó ese, el, el Sion africano, ah, ah, pues, lo exaltó a, 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 a una posición, ah, de, de orgullo y honor, pero ahora, eh, al parecer, por la traición, eh, están yendo hacia atrás, o sea, de vez de ir hacia adelante, están sufriendo el castigo, pero, el más alto castiga a aquellos a quien quiere, entonces, los ama, y por cuál razón, están sufriendo el castigo, son, ah, están siendo afligidos, pero, pero, pues, ah, nosotros Rastafari, sostenemos en, en nuestros rezos y oraciones, ah, el, el arrepentimiento de Etiopía, entonces, ah, recordamos el Tisha Ba'at, ah, como este día, ah, que de, 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 de lamentar por la aflicción y la destrucción del Sion africano, entonces, y de hecho, una última nota, ah, que relacionada a esto, la CIA, la CIA americana, norteamericana, agencia central de inteligencia, de hecho, el programa fue iniciado, a través de, de una operación paperclip, como, un clip de, que, que junta los papeles, no sé por qué le llamarían así, pero, después de la segunda guerra mundial, ah, eh, rusa, y Estados Unidos, eh, se creían los, los mejores, pero se miraban como rivales entre ellos, aunque hayan, ah, peleado junto, lado, o sea, junto uno al otro, igual como conspiraron contra su majestad imperial, no porque se quieren, pero porque, porque estaban de acuerdo de que no se podía saber, el, el, la manifestación, o el hecho de la manifestación del Mesías negro, entonces, igual, ah, eh, pelearon junto, lado a lado, en la segunda guerra mundial, Rusia y Estados Unidos, pero ya al acabar, al finalizar la guerra, entonces, otra vez, ah, se levantó esa rivalidad, y, y, y con, con saber que la gente que tenían, ah, que iban a poner ante, ante, ante a jueces, y juzgarlos, y hablamos de los alemanes, eh, al ponerlos en los, en las, en las, en las, ¿cómo se dice? Eh, Nuremberg Trials, se le dice, entonces, donde iban a tratar a todos los, ah, eh, líderes nazis, por los crímenes contra la humanidad, que cometieron durante la guerra, Rusia y Estados Unidos, o sea, que, como que los dos, teniendo rivalidad, y sabiendo que la gente que iban a, a juzgar, era gente, con, con inteligencia, por lejos superior a la de, la de ellos, ah, no, no se les durmió, y, y actuaron rápido, y Estados Unidos, le, le ganó el, el, el tiro, se puede decir, le ganó, la, o sea, eh, inició, ah, haciendo lo que hizo, que estamos tratando de explicar, pero le ganó, pues, el, el, dio un paso más rápido que Rusia, y debes de asesinar, o, no asesinar, pero, bueno, en, en sí es lo que es, si los hubieran condenado a muerte, pero, debes de, de juzgar a los, a los, ah, científicos y, y líderes nazis, ah, en las cortes, de Nuremberg, lo que hizo Estados Unidos, es que los jaló para acá, los, los jaló en secreto, bueno, ya no es secreto, pero los jaló, ah, a, a, a Estados Unidos, ah, proporcionándoles papeles, y documentos, y, y ciudadanía, trabajos, y de ahí es donde salió la CIA, la CIA originalmente, está compuesta de, de, ah, de, de, ah, oficiales, y científicos, y, y gente de, de altas posiciones, ah, militarios, de la, del, del ejército de los nazis, entonces, igual, la CIA es quien propuso, eh, el programa de contrainteligencia, para parar el, el levantamiento del mesías negro, y, y no es nada raro, de hecho, no es decir que, que estas ideas de supremacía blanca vienen de nazis, de, de Alemania nazis, sino que, eh, Adolfo Hitler, él aprendió de Estados Unidos, no, no hay, no hay lugar, eh, en el mundo que compare, a, 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 al odio que le tienen a, a, a la, a la gente original de este planeta, a la gente negra, entonces, tampoco es para decir que, por eso hay racismo en los Estados Unidos, el racismo se inventó, en los Estados Unidos, entonces, ah, que no se confundan esas ideas, pero, igual, todo esto conectado, con, con, eh, la traición de Etiopía, a su majestad imperial, que era Maui, Jales Elasi, y, incluso, pues, eh, la destrucción, la destrucción del Siona, eh, africano, en Etiopía, el trono de Jehová, de Yahweh, de Dios, eh, representado por Rey David, en la tierra, en donde fue coronado su majestad imperial, que era Maui, Jales Elasi, elegido de Dios, león conquistador de la tribu de Judah, rey de reyes, de Etiopía, y, para el resto, el mundo emperador, entonces, vamos a leer un poco de las lamentaciones de Jeremías, curioso, porque Jeremías fue salvado por un Etiopí, en la corte del, un Etiopí, único Etiopí, en la corte del, del rey, entonces, eso es curioso, y dicen que, el último que, bueno, no nos vamos a ir en ese detalle, pero, sí fue salvado de, de, ah, no, estaba en la cárcel, Jeremías, pero, luego, el único Etiopí fue, contra el, el rey, le dijo que lo sacara del, del, de la, de donde estaba, pues, no estaba en la cárcel, estaba mero abajo, pues, en el, se nos olvida como se dice, pero, pero, el único Etiopí le dice que, que, si continúa ahí más tiempo, se va a morir, entonces, el rey lo, lo sube para arriba en la corte, y todavía, todavía es preso Jeremías, pero, salva su vida, el Etiopí, entonces, continuando dice, las lamentaciones de Jeremías, capítulo 1, como está sentada sola la ciudad, populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, la señora de provincias, es hecha tributaria, amargamente llora en la noche, y sus lágrimas, en sus energías, en sus energías, no tiene quien la consuele, de todos sus amadores, todos sus amigos, le faltaron, volvieronsele enemigos, fuese ayuda, a causa de la aflicción, y de la grandeza, de servidumbre, ella moró entre las gentes, y no halló descanso, todos, sus percibidores, la alcanzaron, entre estrechuras, las calzadas, las calzadas de sillón, tienen luto, porque no hay quien venga, a las solemnidades, todas sus puertas, están asoladas, sus sacerdotes, gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura, sus enemigos, han sido hechos cabeza, sus aborrecedores, fueron prosperadores, porque Jehová Yahweh, la afligió, por la multitud, de sus rebeliones, sus niños, fueron en cautividad, delante, del enemigo, fuese de la hija, de Sion, toda, su hermosura, sus príncipes, fueron como, siervos, que no hayan pasto, y anduvieron, sin fortaleza, delante, del percibidor, Jerusalén, cuando cayó, Jerusalén, cuando cayó su pueblo, en mano, del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó, de los días, de su aflicción, y de sus rebeliones, y de todas sus cosas, deseables, que tuvo desde los tiempos antiguos, miraron la, los enemigos, y escarnecieron, de sus sábados, pecado cometió Jerusalén, por lo cual, ella, ha sido, removida, todos los que, la, honraban, la han menospreciado, porque vieron, su vergüenza, y ella, suspira, y se vuelve atrás, sus inundicias, sus inundicias, en sus faldas, no se acordó, de su, post, postrimedia, por tanto, ella, ha descendido, maravillosamente, no tiene consolador, mira, oh Jehová, Yahweh, mi aflicción, porque el enemigo, se ha engrandecido, extendió su mano, el enemigo, a todas sus cosas preciosas, y ella, ha visto entrar, en su santuario, las gentes, de las cuales, de las cuales, mandaste, que no entrarse, en tu congregación, todo su pueblo, buscó su pan, suspirando, dieron, por la comida, todas sus cosas preciosas, para, entretener, entretener, la vida, mira, oh Jehová, oh Yahweh, y ve, que estoy, habitada, no os, conmueve, a cuantos, pasáis, por el camino, mirad y ved, si hay dolor, como mi dolor, que me ha venido, porque Jehová, me ha, angustiado, en el día, de la ira, de su furor, vamos a pausar ahí, pero, es un, es una memoria de Etiopio, porque lo sabemos, es habitada, después de, tres mil años, y más, de independencia, siendo, el símbolo, de independencia, para el mundo entero, y para, para la raza humana, para que se establezca, el hecho de que, todos somos iguales, y la color, el color de la piel, no, no es de, causar, no es razón, para pensar, que uno es superior a otro, entonces, eh, que bajo ha caído Etiopio, pero pues, es parte de, de las escrituras, entonces, eh, pedimos al más alto, en estos tiempos, en estas temporadas, que se recuerdan, eh, la destrucción, la destrucción de los templos, en especial, el, Sion africano, en Etiopía, pedimos, pedimos a nuestro Dios, eh, que, que les voltee el corazón, al, al arrepentimiento, quizás así, se arrepientan, de lo que hayan hecho, eh, al traicionar, el verdadero Dios, Shalom, Rastafari.